qué tal chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de albion para el canal así es albioncito online el día de hoy chicos quiero realizar unas cositas chulas bonitas interesantes y super mamalonas de las cuales vamos a comenzar con cómo vamos cómo nos fue con el tema de el primer día de su primera chamba de nuestros trabajadores a caray a caray a caray dónde quedaron no me digas que me los llevé a caray me los llevé no puede ser híjole creo que acabo de cometer un tremendísimo error pero grandote grandote y no ya me acordé que los moví para acá pues miren ya tengo todos esos trabajadores muchos de ellos ya volvieron de su primera chamba otros cuantos pues apenas van a ir a su primera chamba entonces pues bueno miren vamos a recoger esto y vamos a comenzar con estos de acá miren toma la barbón tómala a estos estaría interesante que de una vez les diéramos estos miren 150 por ciento 150 por ciento 150 por ciento de una vez ya para que se vayan acabando no estos y ahorita vamos a generar más por ahí por ahí me platicaron bueno si es escucha desde hace mucho tiempo en que los trabajadores flecheros siempre son los más redituables porque siempre traen materiales encantados es un mito esto no quiere decir que así sea pero de momento todos me han traído creo que materiales este encantados estos se van a ir a su primera chamba esto también este también este también este también muy bien miren ahí quedaron estos y estos materiales creo que los podría si yo creo que los voy a ir acomodando de este lado mira en todos estos de aquí vamos a ir dejando esto y aquí yo creo que si vamos a hacer una combinación de diarios vacíos con diarios llenos todavía me falta meter más cofres acá la verdad es que pienso craftearlo si no este cómo decirlo craftearlo si no comprarlos porque así generaría más más de estos trabaja más este diarios de diarios para este cómo decirlo diarios para darle a los trabajadores también vamos a ir de una a cómo se llama vamos a ir a craftear unas capitas a ver esto se hace dónde está aquí hay más si 659 666 660 59 este me queda más cerca no es el menos de los tan baratitos vámonos a este en definitiva entonces vamos a salir por acá y mientras llegamos quiero aprovechar para mandarle un suculento y mamalón saludo a el señor calimán 1 que me lo encontré hace rato y también quiero mandarle un pequeño saludito a donde estás donde estás donde estás por aquí te es parte del gremio aquí está mira dragón 5 o dragón 5 este un saludito para ti también por m el señor tal calimán me lo encontré hace rato andaba yo moviendo unas cositas para la siguiente actividad que vamos a realizar ahorita y el señor este dragón 5 me lo había encontrado en alguna ocasión y me dijo oye un saludito no y yo pero si por supuesto a ver aquí vamos a tener un pequeñísimo problema porque mira las de t5 pues sin problema no mi problema va a ser con estas por qué porque mira quiero que estas queden así mira esto aquí y esto aquí mira rapidín y estas quiero que queden quiero que queden aquí como voy a hacer esto pequeño problemita vaya vaya ya sé que voy a hacer mira voy a poner estas hasta abajo para ver si toma estas estas primeras cuántas son tres dale candela dime que usaste estas ah wex ahí está hack desbloqueado o truco aprendido y por último estas mira todas en este caso fíjense lo que hicimos primero vinimos a el este cómo se llama este señor el ojalatero y crafteamos las capas de estas capas no podemos generar ningún tipo de fama no podemos generar este nada para llenar diarios pero si les recomiendo que primero lo lo craften y luego lo encanten porque si primero lo encantan y luego lo craftean les va a salir cara la crafteada entonces anótenle ahí en su libretita de tips y para finalizar vamos a poner vamos a encantar vamos con el fundidor de artefactos y vamos a comenzar a encantar que en este caso serían estas son las que me interesa encantar estas no las voy a encantar por supuesto a ver si puedo si si puedo ya no traigo para estas reliquias pero no pacha nada vamos a meter estas mira estas si me interesan que se vayan hasta punto 3 y ahorita les voy a explicar cuánto traigo aquí ya 3 millones ojito ahí a ver si sube va a subir o va a bajar o sea es que opinan ok subió aquí creo que no sé si va a bajar o a subir 3 millones 170 mil nada mal 3 millones 300 bueno no está mal sobraron cositas y sobraron cositas que vamos a hacer y ahorita les voy a explicar que se va a vender en cada lugar a ver chicos hay algo muy interesante muy importante y creo que ya más de alguno va a saber que show a ver aquí como ya les dije históricamente tengo mi lugar para para llevar a Caerleon las que no están encantadas se van a ir directo hasta Caerleon y las que perdón las que no tienen calidad a Caerleon y las que tienen calidad se van a ir a mercados del Royal ¿por qué? porque recuerden que las calidades malas o bajitas bueno no son malas ninguna calidad es mala a todo se le puede sacar provecho pero las calidades este sobresalientes sobre todo sobresalientes de preferencia sí o sí que se vayan a este se vayan a Continente Royal ya les tocará a ustedes este pues investigar dónde dónde se va dónde venderlas y de aquí nos vamos a ir directamente vamos a dejar esto acá nos vamos a ir directamente hasta la isla de caballeros de Camelot en Breedwatch porque hoy tenemos un evento de devolución de materiales en este caso actividades 10% de armadura de placas y la verdad es que ya me traje todo el mineral de bloque que soy nada más todos los lingotes de tier 4 que tenía disponibles y este pues bueno me los traje todos para este crafteito vamos a esperar y ver que tengamos suerte esto ya se queda aquí si me quedé clavado al suelo este esperemos tener suerte para este como decirles que muy bien chicos este vamos directamente a buscar el mejor lugar para craftear que va a ser aquí mira este 710 es el más baratito de todos así no me equivoco si así es es el más baratito así que pues vámonos para allá y voy a aprovechar para contestar algunas de sus preguntitas las cuales para mí son importantes a ver vamos a darle caminar a este señor mientras comenzamos a este pues responder unas preguntas el señor a ver a ver a ver aquí está el señor Douglas 5313 me pregunta una duda como alcanzas el 150% de rendimiento en los trabajadores pues bien fácil mira anótale bien anótale bien señor pero anótale bien porque porque no puede quedarse usted con alguna duda para empezar este para empezar en tu isla ya sea gremial o ya sea personal este las casas en primera deben ser T5 bueno bueno cómo explicarlo para que me entiendan más fácil dependiendo del tier que tú estés recolectando tienen que ser la casa el trabajador las camas la mesa y los trofeos de trabajador de un nivel superior por poner un ejemplo si yo estoy recolectando tier 4 la casa los trabajadores la mesa la cama y los trofeos de trabajador deben ser hasta el T5 dentro de la casa obviamente los trofeos debes poner el T2 el T3 el T4 y el T5 de acuerdo cómo obtengo los trofeos pues bueno yo la verdad es que te recomiendo que mejor vayas y los compres al mercado son sumamente baratos porque hay como que sobre demanda o más bien sobre oferta y están sumamente baratos y aparte si tú quisieses llenar un diario de trofeos te vas a te vas a tardar el doble que llenando un diario de recursos prácticamente te pide el doble de fama entonces es así que se tiene o se puede obtener un 150% obviamente si tú quieres generar un 150% en el T7 tu casa tu trabajador tu todo tiene que hacerte 8 tal cual para que lo tengas más en cuenta también me hicieron una pregunta y sabía que se iban a dar cuenta de esto la verdad es que yo me di cuenta hasta cuando ya había sucedido pero bueno mira el señor Julián Quintero 4422 me dice hola tengo una duda en el minuto 3723 compraste unas espadas que valoran hasta 100 mil pesos en el minuto 4818 las colocas en orden de venta en 5000 cada una en total fueron 43 mil por todas creo que se equivocó o tal vez coloqué mal el tema si así es la verdad es que si buena esa si me equivoqué la situación era y es y seguirá siendo cada vez que tú encuentres una de estas situaciones si en el mercado negro tú encuentras que no hay ítems en venta por parte de los jugadores para el mercado negro es donde tú puedes aprovechar donde tú puedes ir poner un ítem del que estás solicitando un precio absorbitante o exorbitante es la palabra y es muy probable que el mercado negro te la compre siempre y cuando no haya más gente dándose cuenta de lo que estás haciendo o sea obviamente nadie puede ver lo que estás haciendo pero si hay mucha gente monitoreando constantemente el mercado negro para aprovecharse de estas situaciones precisamente entonces pues sí cuando ya me llegó la orden de que se habían vendido mis productos dije uff le perdí prácticamente el doble entonces regresé para ver si aún estaba esta situación habilitada y corrí con suerte puse 7 en 60 mil y se vendieron como a la hora la verdad es que me fue bastante bien les enseñaría pero mira aquí ya no tengo más nada más que todas estas o sea literal borré como que constantemente mira selecciono así le doy eliminar todo y lo dejo limpio pero sí hay que tener mucho tacto con esas situaciones a ver señoras y señores también pues bueno ya vamos a darle al crafteito traigo mis diarios de generalista para llenar fama traigo mis diarios de crafteo que son importantísimos rápidamente recordemos que dependiendo lo que vayamos a craftear debemos venir a investigar si aquí yo estoy viendo que voy a encontrar lo que estoy queriendo craftear voy a fijarme en este icono de aquí que es el símbolo que representa este lugar de crafteo y por consecuencia voy a buscar los diarios en este caso son terrero que tengan el mismo icono que en el puesto de crafteo importantísimo nuevamente recordarles que si vas a generar ítems para el mercado negro no necesitas llevar una comida a menos de que vayas a generar ítems para venderle a jugadores este y nada más entonces vamos a darle candela todo esto puedo hacer 1200 muy interesante esta situación pero tal vez podría ser 200 de estas fabricamos tenemos 4 millones 300 387 mil vamos a redondear 389 vamos a redondear vamos a ver cómo nos va este interesante sí muy interesante vamos a poner esto por aquí un momento y ahora sí este vídeo va a ser sumamente tardado así que vamos a platicar tú y yo de las cosas de la vida en albion online se me olvidó decirles que ya tenía un 43% en la rama general pero vamos a mira estoy crafteando de las otras vamos a subirle en este aspecto un poquillo a las demás entonces quiero variarle un poquito ahorita les voy a enseñar cómo va la rama en cuanto estén estas 200 listas también por ahí quiero agradecer a la personita que me dejó el dato donde me decían sabes que JJ la fama de farmeo se acumula en la fama de artesanía creo que ya lo había mencionado pero aún así quiero agradecerte nuevamente por ese ese comentario tan acertado también quiero darle un un saludito al señor high dragon este por ahí en algún momento este fue miembro del canal le agradezco bastante no me no me he cerciorado si aún forma parte de los miembros del canal si renovó pero muchísimas gracias de verdad por pues por por el apoyo de esta manera no de ahí vamos creciendo poquito a poquito trayendo contenido bueno en mi opinión y de calidad para todos ustedes por ahí también el día de mañana les voy a traer o en estos días voy a traerles un videito al respecto de la recolección porque este hay mucha gente nueva llegando al juego a raíz de que llegó este tema del journal o diario como le quieras llamar llegó gente nueva entonces quiero aprovechar también para traer todas estas guías básicas importantísimas por ahí también me hace falta generar un recolecta refina craftea y vende no me acuerdo de qué era no me acuerdo si era mineral no era piel no ya lo hicimos era madera no creo que era la fibra si era la fibra si no me equivoco de estas voy a fabricarme de estas unas 200 herramientas ¿creen que ya tengamos una obra maestra? lo checamos ahora mismo a ver será no mire no tenemos ninguna no importa esto para mí está súper bien 21 de estos llenos interesante esto me agrada bastante vamos a ver si logramos al menos alguno de estos regresamos esto para acá este uff lo frené se fabricaron algunas no híjole qué triste ah miren rápido aquí si miren tenemos el 45 en la general recordar que la la especialización en crafteo de armaduras de placas desbloquea los tiers crafteables y en la específica tenemos especialización en crafteo de armaduras de placas de guardián la llevamos al 31 y ahorita vamos a comenzar a darle algunas de estas entonces pues vamos a darle pues con ganas 200 más por qué no entonces este pues así chicos cositas de que también quiero platicar al respecto por ahí también les voy a traer un videito actualizado de cómo está el show de las de las mis brasilian y demás porque se puede entrar pero luego es complicado salir y ahora que llegó una actualización que creo que también está bueno ahora que llegó la actualización creo que hubo una situación en un parche que este que bueno afecta al tema de las candilejas pero lo podemos checar este no sé no sé qué otras cositas podemos platicar a ver vamos a ver un poquito más de comentarios importantes este a ver a ver quería platicarles lo del foco pero ese es un tema para un video en específico o sea un video general hablando exclusivamente del foco este había alguien que hizo un comentario bastante acertado en el cual decían oye cuando vas a hacer transporte de de Linkhurst a Caerleon este hay situación cuando pasas por el túnel o sea ya ven que de zona amarilla hay un túnel que te lleva a zona negra y ese túnel es zona zona roja entonces ahí yo la verdad es que les recomiendo que se vayan junto con la blob de la facción si ustedes no son faccionados de Linkhurst ni siquiera se faccionen bueno no no hay caso no ustedes pasen con la con la facción sin embargo si tú eres faccionado de Linkhurst te recomiendo que tampoco te facciones porque bueno yo en algún momento me iba faccionado daba un golpe al mob del opus de Caerleon en este caso luego me montaba y me contaba los puntos o me iba a healer y estaba curando desde lejos sin embargo he observado últimamente que hay mayor actividad de gankers o pecas mira esto está súper bien esto me agrada bastante hay mayor actividad de gankers o pecas en zona roja y en la primera oportunidad que tú les des para que te desvivan híjole te llamabas entonces tengan mucho cuidado en esa situación porque si puede que los desvivan si o si la verdad entonces hay otro mapa desde Linkhurst que sería salimos por Jaywood y luego en el mapa contiguo del lado izquierdo hay una entrada a zona roja que es precisamente por donde pasa la facción entonces yo les recomiendo que se vayan para allá porque incluso aunque ya haya comenzado el asalto de bandidos tienen como un minuto dos minutos para llegar por si se les hace tarde y siempre se conglomeran muchísimos transportadores en esa zona nos quedó como a unos muy poquito a menos de una cuarta parte de mapa para llegar al primer opus de facción pero por lo regular los gankers ven faccionados en blob y corren eso es casi casi un hecho pero de todas maneras por si las dudas tengan mucho cuidado aunque también he estado observando que hay mayor cantidad o en este caso de pk en la entrada de k león cuando llega la facción a way forest para que tengan eso bien bien presente porque y me incluyo soy de las personas que luego me suelo ir en way cuando llevo cositas que no que en mi caso o en mi opinión no tienen tanto valor como las t4 o que son o sea me refiero como que en cada uno de estos aquí un t4 de otra cosa y así o sea llevo muy poquitas cosas que a lo mejor miren la primera obra maestra quien diría llevamos 57 de estos a ver si nos da miren mi primera de estas esta la voy a guardar este como decirles que les estaba diciendo que rayos este así que les decía que suelo ser de esas personas que se llevan bueisito entonces tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado ahí en la entrada cuando vean que hay mucho peca mejor no te digo que te regreses pero si trata de buscar pégatele a los osos pégansele a los ojos a los osos a los osos de élite luego siempre van osos de élite 2000 o y nada más esto híjole yo creo que de aquí mira vamos a brincarnos a estas y ahí van vamos a ver si estos nos dan qué bueno que me traje 200 híjole hay una canción que dice esta vida me encanta pero este juego me encanta literal de verdad hay tanto por hacer dentro del juego aunque sea con purote 4 por ahí me he encontrado algunos de ustedes que luego me dicen oye he estado haciendo tema de recolección y refinamiento y crafteo con tier 4 incluso tier 3 nada más primerísima obra maestra qué chido pero a ver chicos ya vamos a ponernos serios porque se nos está haciendo muy tardado este videito así que si ustedes me disculpan voy a poner cámara rápida nos vemos al final del T4 para comenzar con el T5 mir pan eh oh arriba ks m Gracias por ver el video. 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 ¿Quieren ver cómo nos fue? Porque la verdad es que yo sí. A ver, vamos a acomodar todo y vamos a ver si nos quedamos sin diario. Ay, no, sí, sí la libramos. Uf, por un momento creí que no la íbamos a librar. Pero vean, no obtuve ninguna obra maestra de estas y yo quería una de estas. O sea, ¿qué te está pasando albion? Bueno, no importa. La verdad es que bastante bien. Mira, vamos muy parecidos. Tal vez, entre comillas, perdiéndole. Pero esto no hace cava hasta que se acaba. Entonces, ahora vamos a darle a los de T5 y aquí sí todos los voy a hacer de esta. Mira, vamos a ver cuántos podría o no me deja. No, sí tiene que dejarme, ¿no? Ah, es que es punto uno. Puedo hacer ciento veintitantos. Siento que ciento veinticuatro. Doscientos de estos. Entonces, vamos a darle y los veo al final de este crafteito. Así que ahorita nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, chicos, hemos vuelto. Ya sé cuál es el problema que tenemos. Seguramente ya no hay espacio. No, sí, sí lo hay. Entonces, ¿por qué no me estás dejando craftar más? A ver... O sea, todavía puedo realizar uno de estos. Ah, pero solo botas y eso. ¿Por qué no me dejas? Ok, uno más. Por favor. Error al intentarlo. Ah, no. Error interno. Uf. Ok. Una vez más. ¿Será? Albion y sus bugs. Bueno. Si no quieres, no quieres. Albion y tus bugs. ¿Cómo nos fue, chicos? Pues bueno, terminamos con 7 millones 914. Aquí le perdimos entre paréntesis, entre comillas. Obtuvimos una obra maestra de estos. Miran, 5.1 sobre obra maestra. Bastante interesante. 70 de estos fueron llenados. Quedan 138 por llenar posteriormente. Me quedo bastante satisfecho. ¿Por qué? Porque tenemos 119 millones en fama de artesanía. Estoy bastante contento con ello. Y ahora viene lo más interesante de todo esto. Las cuentas. Pero. No vamos a hacer cuentas. Simple y sencillamente vamos a comparar precios. Así es. Precio, coste inventario a precio. Compra Carleon. Vamos aquí. Don no. Don JJ no. Oye, no. Claro que no. Vamos aquí a. Aquí mira. Perfecto. Vamos a comparar solamente un ítem. El que yo creo que es el que más compra el juego. Que en este caso serían. Vamos a dividir este. Calidad de este. Quitamos. Este dejamos dividir. Que era la calidad de este. De este quitamos uno dividir. Dejamos este dividir. Ahora dejamos. Vamos. Dividir. Este. Esto nos sobró. Diarios llenos. Bastante feliz con el resultado. Y ok. Ok. Vamos a ver. En promedio. Esto es. Tiene un valor de 2200. 2100. 2100. Un valor de 2100. Pero no decir 2200. Los T4 y los T5. 15000. Y 13000. Vamos a dejarlo en 13000. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos directo hasta Caerleon. Para terminar con este videito. Y también que nos quede una sensación si ganamos o perdimos. Así de fácil y sencillo. No nos vamos a romper ni a rodear la cabeza. Tenemos 7 millones y fraccionan en el inventario. 7 millones vamos a dejarlo. Si acá dice. Que en el mercado negro yo puedo vender mis ítems por encima de 2200 y de 13000. Ya estamos del otro lado. Quitamos esto de aquí. Vamos a buscar armadura. T4. Bueno. T5. Mira aquí está. Está más baratita. Ok. Ahora vámonos a mercado negro. Vamos. Y la verdad es que mira. Siempre que haya eventos procura no llevar o vender estos en Caerleon. Oye no hay nadie. ¿Qué pedo? Ay no hay bug en el juego. ¿Qué rayo le está pasando a Albion eh? Definitivamente tengo que volver a cargar. Oye y creo que es en general. Hace unos días hubo un super problema en el juego. En el cual a todos nos votó como por dos o tres minutos B. Ya esto volvió a la normalidad. Ahí está. A ver chicos. La hora de la verdad. 4000. Prácticamente 4000. A huevo. Casi casi le duplicamos. En el T4 y en el T5. Uf. En el T5. Uf. Mira. Aquí podríamos poner. La calidad buena es la que más se vende. Ya. Esto es ganancia. Esto ya es ganancia. Y de estos. La calidad. 13.000. Uf. Uf. Ah pero era punto uno eh. Era punto uno. Uf. Uf. Pero. Si notaron mi cambio de uf. Fue un. 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 De. Ya vale ochetos es de uf. Y un uf de. A huevo ganamos es de uf. A huevo. Fue prácticamente. Le vamos a ganar. Pues prácticamente 10.000 por unidad. De ganancia. Y ponle que si hicimos. 400. Por 10.000. Uy uy uy. Lo que se viene chicos. Es aquí donde les digo que. Vale total y completamente la pena. Así que. Vamos a darle. A este le vamos a dar vender. Desde luego. Y a este. También le vamos a dar vender. Muy bien. Pues así las cosas chicos. La verdad es que le ganamos bastante bien. Entre paréntesis. Este. Pero. La verdad es que me quedo bastante contento. Con las primeras sensaciones de este crafteito. Como terminamos. En la spec. Que vamos a hacerle aquí. Mira. En la spec. General. O en el artesano de armaduras de placas. Para desbloquear los tiers. Quedamos en el 73. Que eso quiere decir tier 7. En el artesano de armaduras de placas de guardián. Quedamos en 45. En la de armaduras de caballeros. Quedamos en 24. Y en las de armaduras de soldados. En 15. Bastante bien. Me siento muy. Pero muy contento. Con el resultado. Obtenido. Así que. Pues. Sígueme para más consejos. Nada. No es cierto. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Muchas gracias. Por el apoyo. Por estar. Por compartir. Por dejar un comentario. Por dejar un like. También por dejar un comentario no tan bueno. Y pues bueno. Obviamente quiero. Invitarte. A que si quieres formar parte del gremio. De Flyme. Pues. Ahí en la descripción del video. Vas a encontrar el link del. Discord del gremio. Para que te postules. Al igual que también vas a encontrar el Discord del canal. Por si quieres formar parte de. Y utilizar los bots de mercado. Los cuales te pueden ayudar. A gestionar un poco más tu tiempo. Y tu dinero. Este. ¿Qué más? Pues nada. Nuevamente incitarte a que te suscribas. Que es total y completamente gratis. Y que compartas. O dejes un like. Esto ayuda bastante a que crezca el canal. Muchas gracias. Felicidades. Si es tu cumpleaños. Y nos vemos en un siguiente videito. De Albion Online. Cuídate mucho. Gracias. 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 Gracias.